4 curiosidades poco conocidas sobre Corea del Sur Cafés temáticos únicos, en Corea del Sur, puedes encontrar cafés temáticos de todo tipo, desde cafés de perros, ovejas y hasta de mapaches. Estos lugares no solo ofrecen bebidas, sino también la oportunidad de interactuar con los animales. Edad coreana, en Corea del Sur, las personas son consideradas un año más viejas que en el resto del mundo. Esto se debe a que, al nacer, se cuenta como el primer año de vida, y todos cumplen años el 1 de enero, independientemente de su fecha de nacimiento. Baños públicos impecables. Los baños públicos en Corea del Sur son gratuitos y están increíblemente limpios, incluso en el metro. Esto es parte de la cultura de mantener la higiene y el orden en los espacios públicos. Cosméticos para hombres. Los hombres en Corea del Sur son grandes consumidores de productos cosméticos. Cosméticos. Gastan alrededor de 900 millones de dólares al año en maquillaje y productos de cuidado personal, lo que refleja la importancia de la apariencia en la sociedad coreana.